hola buen día acompáñame a bordar esta linda pascua o flor nochebuena es una pascua con muchos pétalos y estaremos bordando pétalo por pétalo estaremos iniciando con un tono de blanco esta es lana y lo estaremos utilizando en hebra doble estamos utilizando agujita del número 6 y estamos realizando puntadas en horizontal porque vamos a realizar una base de cobertura total para avanzar un poquito más rápido estamos utilizando hebra doble si gustas también lo puedes hacer en hebra sencilla no hay problema esta es una idea que pues te dejo para que puedas rellenar tus diseños mucho más rápido terminado nuestro bordado anterior pues ya tenemos nuestros pétalos completamente rellenos y vamos a cambiar a un tono de hilo en tono rojo siempre utilizando hebra doble y vamos a salir en la parte de arriba de nuestro pétalo observa muy bien y vamos a empezar a posicionar puntaditas en vertical ok de esta manera una puntadita de cada lado de la punta de nuestro pétalo vamos a terminar en la parte de arriba y vamos a trabajar con estas dos puntadas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a hacer unas puntaditas de amarres o de envueltos observa muy bien aquí tenemos una dos tres 4 5 6 7 y 8 puntadas y estaremos llevando nuestra puntada al lado izquierdo y estaremos posicionando una puntada puntada en diagonal posterior a eso saldremos un poquito más abajito de la primer puntada y vamos a levantar la puntada del lado derecho ok la puntada en hebra doble del lado derecho la levantamos y pasamos por debajo de la y pasamos por encima perdón de la puntada izquierda nuevamente llevamos la puntada en diagonal hacia arriba tratando de que quede a una misma altura de la primera posteriormente dejamos el mismo espacio y aquí es donde empezamos a trabajar nuevamente levantando la hebra derecha la hebra izquierda perdón y empezamos a hacer lo mismo una puntada de amarres aquí llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete y vamos a posicionar nuevamente otra puntadita en diagonal de esta manera salimos en la parte de abajo dejando un pequeño espacio vamos a levantar ahora la puntada del lado derecho y volvemos a posicionar otra puntadita en diagonal calculando que nos quede a la misma altura que la primer puntada salimos abajo y empezamos nuevamente con nuestra puntadita de envueltos levantando primero la puntada derecha luego la puntada izquierda teniendo de siete a ocho puntaditas de envueltos tienes que irlas contando pues vas a empezar a hacer las puntaditas a las orillas así como te las muestro esta será una base para trabajar otra puntada así que es muy importante que sigas los pasos así como te los estoy mostrando para que de esa forma pues te quede de la mejor manera la siguiente puntada vamos acomodando y posicionamos nuevamente la puntadita del lado derecho salimos un poquito más abajo de la primer puntada y empezamos nuevamente con el levantamiento de las puntadas que están en el centro de siete a ocho puntadas de envueltos le vamos a realizar a estas dos puntadas que están en el centro así de esta manera volvemos a realizar las puntadas de las orillas nos cruzamos y realizamos las puntadas de la otra orilla de esta manera vamos a continuar cabe recalcar que esta puntada le queda perfecta a tanto pétalos largos y cortos la puntada se adapta súper bien también si es una flor con pétalos más amplios te va a quedar muy bonita se adapta súper bien la puntada a distintos tamaños de pétalos hojas y también gustas bordarla en hojas terminada la puntada anterior de esta forma nos va a quedar este tendido ahora vamos a trabajar con este tendido y vamos a realizar unas puntadas de la siguiente forma observa muy bien vamos a levantar el grupo de la parte de arriba son dos hebras estas dos las vamos a tomar y vamos a empezar a hacer lo siguiente levantamos las hebras de abajo luego las hebras de arriba siempre acomodando otra vez las hebras de abajo en total vamos a levantarlas de cuatro a cinco veces y observa muy bien que la puntada la estoy realizando de afuera hacia adentro ok teniendo esta cantidad de hebras realizadas vamos a tomar otro grupo de hebras que está en la parte de arriba que serían dos y empezamos a trabajar con este nuevo grupo de líneas y con el grupo anterior iremos subiendo levemente y de esa forma iremos soltando de una en una las puntadas así como lo puedes observar ahora tomamos el grupo de arriba y empezamos a hacer nuevamente de cuatro a cinco envueltos por la parte de adentro así de esta manera nuevamente continuamos de la misma manera hasta llegar a la parte de arriba cuando terminemos la puntada que te acabo de mostrar en ambos lados de nuestro pétalo vamos a hacer nada más una puntadita de envueltos en hebra doble en otro tono de hilo puede ser cualquiera que sea de tu preferencia yo estaré utilizando el hilo blanco y lo único que voy a estar haciendo aquí en este paso es levantar los grupos de envueltos en tono rojo los voy a levantar y voy a pasar nada más una vez por debajo de ellos en mi tono blanco y quedará un bonito efecto dará la apariencia como de dos tonos juntos muy bien colocaditos este paso es opcional si tú gustas ya puedes dejar tus pétalos de esa manera pero si no pues realízale este paso y te va a quedar mucho mejor tu puntada terminados los pasos de ambos lados de nuestros pétalos y terminados los pasos en todos los demás pétalos pues vamos a empezar a hacer el contorno de cada uno de nuestros pétalos estaremos utilizando la puntadita de trencita o puntadita en ojal toda juntita en hebra doble tono rojo y estaremos remarcando el contorno de cada uno de nuestros pétalos puedes realizar cualquier otra puntada ya es a tu gusto y a tu elección de la misma forma puedes utilizar cualquier otra tonalidad que a ti más te guste yo decidí realizar mi pasca en tonos blancos y rojos pues son los colores de la navidad colores alegres terminados los pasos anteriores ahora pasaremos a bordar las semillitas de nuestra flor de pascua o flor nochebuena y estaremos aplicando la puntada margarita y básicamente inicio desde el centro luego utilizo pues esa referencia como guía para los demás pétalos observa muy bien son puntaditas en ojal cerradas con una pequeña puntadita y pues de esta manera vas tratando de formar una florecita a medida de el círculo de nuestra semillita una excelente opción para que puedas bordar los centros de tus pascuas esta puntada a mí me gusta mucho dado que es muy facilita de realizar así que esta es la puntadita que le estuve aplicando a cada uno de las semillitas de mi flor gracias una vez terminado todo nuestro trabajo de esta forma se va a ver nuestra linda pascua del día de hoy espero te haya gustado la puntada este ha sido todo el resultado de nuestro bordado a las hojitas nada más le estuve remarcando las orillas con un tono verde oscuro y pues nada más remarcamos el contorno con puntadita en ojal o puntadita trencita esa también es otra idea si tú pues quieres bordar tus hojitas de forma sencilla pues puedes ver esta otra forma te he dejado varias ideas para bordar tus hojas de pascua y pues para que te queden súper bonitas bueno mis queridos amigos esto ha sido todo de mi parte yo soy tu amiga jessy desde el salvador te compartió esta hermosísima puntada con muchísimo amor y cariño esperando las cepas apreciar no se te olvide compartir te espero en el próximo adiós